Ok, ok queridos amigos, mi gente maravillosa, gente que está despidiendo la fiesta de Santa Rosalía, quiero comenzar esta parranda cuando ya estamos despidiéndola, pero que se sienta con alegría de parte de ustedes, el aplauso para despedir la fiesta de Santa Rosalía, el aplauso, que se sienta, claro que sí, gracias a los organizadores, gracias a la gente que ha apoyado esta fiesta, gracias a los amigos que vienen de diferentes partes del país, los amigos coleadores, que pudieron inaugurar esa manga, un buen trabajo de verdad, esto queda para la posteridad, imagínense ustedes cuántos años dura esta manga, muchísimos años, y esto es para los coleadores, amantes de ese deporte, ahora quiero ver cómo están los magallaneros, magallanes, caracas, magallanes, esto está reñido mi gente, es la alegría de la fiesta, gracias al presidente, a nuestro amigo Corino, Rafael Corino, también gracias a nuestro amigo Román, y a todos ustedes los organizadores de este evento, bueno creo que estamos preparados maestro, estamos listos verdad, a tono, para continuar esta emoción, esta alegría, de esta gran multitud, que hoy se concentra en el rancho, para despedir el nombre de nuestra esencia patrona, de Santa Rosalía de Palermo, igualmente que los que vinieron a pagar, esas promesas, en nombre de Marrero, un palo, en nombre de Marrero, claro, ok maestro, cuando usted lo diga, a través de las 32 cuerdas está, nuestro amigo, Longo Sotillo, y Juan Tobar por supuesto, la estrella del momento. Longo Sotillo, y Juan Tobar por supuesto, la estrella del momento. Longo Sotillo, y Juan Tobar por supuesto, la estrella del momento. Ajá, señores, vengan todos a bailar Ajá, señores, mi cálizzo en el callao Ajá, señores, vengan todos a bailar Ajá, señores, mi cálizzo en el callao Llevando el ritmo en las manos y una sonrisa en los labios Moriendo bien la cintura como una chica carambelao Llevando el ritmo en las manos y una sonrisa en los labios Moriendo bien la cintura como una negra carambelao ¡Opa! ¡Paro! ¡Vaya, loco, socillo! Ajá, señores, mi cálizzo en el callao Ajá, señores, eso es muy tradicional Ajá, señores, mi cálizzo en el callao Ajá, señores, eso es muy tradicional Barrandeando amanecemos en diciembre y carnaval Tomando buen agua ardiente con una negra carambelao Barrandeando amanecemos en diciembre y carnaval Tomando buen agua ardiente con una chica carambelao El cálizzo va, vamos a bailar El cálizzo va, vamos a gozar ¡Vaya, loco, socillo! ¡Vaya, loco, socillo! ¡Vaya, loco, socillo! ¡Vaya, loco, socillo! Barrandeando amanecemos en diciembre y carnaval Tomando buen agua ardiente con una negra carnaval Tomando buen agua ardiente con una negra carambelao El cálizzo va, vamos a bailar Y el cálizzo va, vamos a gozar El cálizzo va, vamos a bailar Y el cálizzo va, vamos a gozar ¡Valo!